Aviso importante, este video no va a empezar hasta que no te suscribas. Suscribite, suscribite, suscribite. Gracias. Ahora yo digo, ¿cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿En qué momento? ¿Cómo me convertí en un actor de doblaje? ¡Ey! Hola, ¿cómo están? Soy Pato Lago, bienvenidos a mi canal. Tengo 28 años, soy actor de doblaje y locutor. En doblaje tal vez me escucharon siendo la voz de Peter Parker, Spider-Man. Hola amigos, mi nombre es Peter Parker y vivo aquí en mi departamento, en Nueva York. Oigan, ¿qué hay por allá? ¡Ay, ese duende verde! ¡Vamos a luchar contra él! Como locutor soy la voz institucional de Nickelodeon. Estamos de vuelta con Bob Esponja, en Nickelodeon. Hago la locución de Fanta también. Los adolescentes tomaron el control. Fanta es todo, nuestro slogan cambia siempre. Quizás estés viendo este video porque quieras ser actor de doblaje y no sepas por dónde empezar, cómo contactarte con los estudios o con gente que trabaja de esto. Y bueno, acá estoy yo para contarte mi experiencia y que saques tus propias conclusiones. A mí el doblaje me gusta de chico y cuando era chico no sabía que lo que yo hacía, o sea, a lo que yo jugaba era doblaje. Pero sí, lo jugaba de chico con mi hermano cuando tenía 10 o 12 años. Ahora sí, unos años después, cuando ya era un poco más grande y estaba terminando la secundaria, en un momento encuentro una revista en donde había una nota que hablaba sobre doblaje. Y yo dije, esto me encanta, quiero trabajar de esto, a lo que yo jugaba cuando era chico. Así que lo que hice fue llamar al periodista de esa nota, de la revista, y preguntarle, bueno, qué podía hacer, si podía pasarme algún dato de algún estudio. Y él me recomendó ir a hacer un taller de doblaje. Con ese dato fui a intentar hacer este taller de doblaje, pero era muy difícil porque no era muy conocido cuando yo empecé. Yo tengo 28 años y hace 10 años y un poquito más que estoy trabajando de esto. Así que estoy hablando del año 2006. En ese año el doblaje no era tan conocido como ahora. Y que yo recuerde, estaba solo este curso y tal vez alguno más. Eran dos talleres nada más. Y había muchos actores y locutores que ingresaban primero por tener más currículum que yo. Yo estaba en la secundaria todavía, casi terminando. Pero bueno, en un momento se produjo una vacante, me llamaron y así empecé tomando clases de doblaje. Una vez que terminé el curso de doblaje, a los cuatro días me llamaron para grabar por primera vez. Era una locura, yo no imaginaba que iba a ser tan rápido. Pero después empezó a complicar porque de la primera vez que grabé a la segunda pasaron seis meses. No pasaba nada en el medio. Por más que yo hiciera todo lo que podía y tenía a mi alcance, no había forma de que me llamaran de otro estudio para grabar por segunda vez y seguir avanzando. En esa búsqueda es cuando, después también de otro taller de doblaje, específicamente un taller de canto para doblaje, la profesora me lleva a los estudios de Media Pro. Son estudios de doblaje acá en Buenos Aires, en Argentina, que se encargan de todo el doblaje de Disney. Y cuando yo voy, me toman la bendita prueba de voz, la prueba de voz o el registro de voz. Y no les gustó, no les gustó. Fue muy duro para mí. Yo era muy chico, tenía 16, 17 años. Pero no me rendí, jamás me rendí. Y si bien me había dolido todo lo que me habían dicho, yo decía, no, esto es mi sueño, tengo que seguir luchando por esto. Y así hice. Recuerdo que el director que me tomó la prueba me dijo, mira, vos no actuaste, falta esto, 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 esto y esto. Pero igual seguí viniendo. Yo no quise saber por un tiempo, no quise saber nada sobre Disney ni sobre el doblaje. Pero después dije, no, yo tengo que volver y... Muy bien, muchachos, ya se detuvo el video. Ah, ¿así que estabas interesado en el video? Mira, voy a hacerte franco. Soy un virus de internet. Y si no quieres que le pase nada a tu computadora, celular o tablet, lo que tienes que hacer es suscribirte ahora mismo. Eso es, suscríbete. Suscríbete, vamos. Muy bien, también debes compartir el video y ponerle me gusta. Son muchas cosas, ¿no? Claro, es porque soy perverso, porque soy un virus de internet. Bueno, creo que me excedí otra vez. Mejor me voy. Adiós. Y así hice, llamé al mismo director y me dijo, bueno, vení y estuve dos meses, más o menos dos o tres meses, solo viendo cómo grababan. Después de esos dos o tres meses viendo cómo grababan, el director me dice, bueno, ahora es turno de que vos pases y grabes. Y yo me quería morir porque tenía mucho miedo, pero me encantaba, por otro lado, pero estaba muy nervioso. Esos nervios me acompañaron un largo rato, unos cuantos meses, tal vez dos años incluso. Pero bueno, así empecé a grabar. La primera vez que empecé más oficialmente y a grabar más de corrido fue en Disney. Si bien había grabado dos cositas muy chiquitas en otros dos estudios anteriormente. Pero bueno, así empecé a grabar y empecé a mejorar y empecé a pulir las cosas que no me salían bien. Y empecé a tener menos nervios y menos miedo y más amor al micrófono y más amor a esta profesión que es hermosa. Una vez que empiezo a mejorar en todo esto del doblaje, se empieza a correr la bola, el boca a boca tal vez. Y me empiezan a llamar de otros estudios. Así, en un principio trabajaba en un solo estudio, pero me empezaron a llamar de otros. Entonces ya mi abanico de trabajo era bastante más amplio. Si bien ya hacía rato que trabajaba, tardé más o menos tres años en realmente sentirme que era un actor de doblaje. Yo antes decía, no, yo hago doblaje. Pero no era que decía, soy un actor de doblaje. Tardé tres años en creerme que yo estaba haciendo realidad mi sueño que era ser un actor de doblaje. Y ahora estoy acá, después de más de diez años, casi once. Estoy muy contento con la profesión, con las cosas que me tocaron hacer. Como contaba al principio, ser la voz del Hombre Araña, la voz de un canal tan importante como Nickelodeon, la voz de Fanta y la voz de Carl Grimes en The Walking Dead, la voz de Carlos en Descendientes. Es una película de Disney original. Así que en conclusión, mi consejo y por mi experiencia puedo decirles, no se rindan. Hay que luchar por los sueños, hay que perseguirlos. Y con esfuerzo y dedicación, realmente todo se logra. Es difícil, es un camino largo, pero vale la pena, de verdad. Así como ahora vos vas a perseguir tus sueños, ayúdame a perseguir los míos, a cumplir con mis objetivos. Y te voy a pedir que te suscribas a mi canal, que actives las notificaciones, que compartas el video y que le pongas me gusta. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Gracias por haber llegado ustedes hasta acá y haberlo visto todo. Mi nombre es Pato Lago y nos seguimos viendo por acá, por YouTube. Seguime en Instagram, arroba Pato Lago.